Bueno, inevitable preguntarte por el Fondo Monetario Internacional y algunas novedades que se han dado en las últimas horas. Sí, el Fondo Monetario Internacional, la misión del Fondo Monetario ya está en la Argentina desde hace varios días. En la jornada de hoy particularmente tuvieron una reunión los enviados especiales con los líderes de las centrales obreras a nivel nacional para conocer un poco qué piensa el sindicalismo con respecto a este acuerdo que hay entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario. Había mucha preocupación por parte de los sindicalistas teniendo en cuenta que consideraban que podía haber un ajuste muy fuerte y esto llevar a una crisis social muy importante dentro de un par de meses en la Argentina. Los enviados del Fondo Monetario les explicaron con mucho más detalle cuál era el acuerdo puntual que tenían con el Gobierno Nacional y básicamente cuáles eran las principales variables macroeconómicas que estaban siguiendo y por qué desde algún punto de vista este ajuste iba a ser beneficioso en el futuro para la Argentina y que iban a tratar de evitar que algunas recomendaciones del fondo lograran tener algún costo social importante para dejarlos medianamente tranquilos. Así todo, los sindicalistas se fueron con cierta preocupación porque entienden que desde este punto de vista el ajuste va hacia los sectores laborales más necesitados. José, vos decías que hace ya varios días que están trabajando aquí en nuestro país se había anunciado la llegada de esta misión del Fondo Monetario Internacional que está auditando las cuentas de la Argentina. ¿Hasta ahora han dado alguna información o han comunicado algo en relación a cuál es la evaluación que llevan adelante? Bueno, la evaluación es bastante prolija desde el punto de vista técnico están analizando fundamentalmente qué está sucediendo con las letras del Banco Central qué está sucediendo con el dólar que en la jornada de hoy volvió a subir por el famoso efecto Brasil hay que recordar que en Brasil superó los cuatro reales el dólar después de dos años, producto de la incertidumbre que hay en Brasil y Argentina se vio inmediatamente contagiado. Después están analizando el tipo de cambio y la inflación fundamentalmente hay ahí un pedido de perdón por parte de la Argentina para que le permitan esa variable que tenían del 32% dejarla flexible para el año que viene porque la mayoría de las consultoras privadas hablan de que probablemente la inflación de este año supere el 32%.